S, T, C, Yeah Muchas veces he contado casi siempre la verdad Nada me sale cuando pienso en mi otra mitad Que si la encuentre hoy o tal vez sea mañana Pero como quiera también yo quiero en mi cama A dos que tres mujeres y a ella también me quiere Ni siquiera me responde Quiero que ella se fije, que se fije en este Bueno eso ha pasado, ahora tiene a otro Me mira con desprecio y con temor Pensando que si algún día le haría un favor Y ni siquiera tengo ganas de pensarlo Y me acaba de llegar el mensaje que espero o algo No, no se ha fijado en este Disculpe por lo que he hecho durante todos estos meses Y no me queda de otra más que dejarla ir Para que esté con otro que él si la haga feliz Perdóname si tu corazón yo no valore Perdóname si alguna vez un detalle no te di Perdóname si alguna vez tuve que te mentir Para que tú te fijaras un ratito en mi Tal vez lo más valioso lo tengo en mi El amar propio ese que te di Ni siquiera te piensas en mi Tu mirada está en la mira Porque sabes lo que ilumina toda mi vida Y tranquila, esta bebida Me la tomaré para una despedida Tal vez te fijes un poquito en mi Mañana o quizá lleguemos a un fin Que el fin de semana tal vez te tenga que mentir Para no verte o que sepas que yo cumplí Ey, me duele pensar en ti Eras alguien tan especial Dime por qué fingir o por qué mentir Disculpa pero si Tiene que pensar mi corazón si esta vez te perdí No, no queda Nada para esa princesa No queda Palabra Porque si no es tu también ella si es muy mala Ey, perdóname mujer Ey, perdona si esta vez Ey, perdóname si mi voz es poco gruesa Pero es por tu adiós Efecto Pregöen